La Comisión del Senado para el Estudio de Propuestas de Reformas a la CFP entregó sus resultados a la presidenta Michelle Bachelet. Un documento con 32 medidas para reformar el sistema de pensiones, entre ellas la de crear un sistema tripartito de cotizaciones entre empleador, trabajadores y gobierno. Propuestas que están en el despacho presidencial y que hace retomar la discusión sobre el aumento de la edad de jubilación que estudia la actual Comisión Bravo, que tiene plazo para la entrega de sus propuestas en enero del próximo año, cuyos integrantes han señalado estar a favor de postergar el retiro de hombres y mujeres a los 67 años de edad. La persona no llega a tanta edad y se enferma, se enferma muy joven. No alcanza a jubilar como debe ser ni gozar de su plata. Si no, la gente no disfruta de su pensión que tiene durante mucho tiempo, la plata que tiene la CFP, de repente por una enfermedad, por cualquier cosa. Encuentro que es justo 60 y 65 años. Incluso debería ser antes. Para las mujeres sí, uno es capaz de seguir trabajando hasta los 65, me parece bien. Hay muchas personas que están enfermas y tienen que también aprovechar su plata que ellos tienen. Después los jubilan, los que hacen ocupar su plata y mueren. En Puerto Montt, Jorge Vera, el vocero del movimiento No Más AFP, cree que propuestas como la de aumentar la edad de retiro o la AFP estatal no son suficientes. Según él, ninguna de esas medidas servirá para entregar pensiones dignas y la solución pasaría por cambiar el sistema actual de capitalización individual por uno tripartito y solidario. La AFP estatal no soluciona absolutamente nada y ha sido rechazado acá en Puerto Montt, por lo menos en la Comisión Bravo se le fue un rechazo absoluto a esa posición. Que nosotros no queremos más AFP, queremos que se modifique un sistema tripartito, Estado, trabajadores y empresarios. Sin embargo, el Ceremi del Trabajo en la región señala que aún resta mucho para que la Comisión Presidencial encargada de entregar propuestas para reformar el sistema de AFP entregue sus conclusiones oficiales. Y que entre ellas, de seguro estará incorporado a los planteamientos que la sociedad civil ha hecho en jornadas participativas, donde el propio movimiento ha hecho sus aportes. Ellos han podido plantear todas estas inquietudes y ha sido objeto y recogimiento de la Comisión, justamente para poder incorporar todas estas visiones y todos estos aportes, donde uno de ellos, por supuesto que está el tema del aumento o la crítica al aumento, ¿no es cierto?, de los años de trabajo laboral. Lo que ha hecho la Comisión es justamente, o sea, lo que está haciendo la Comisión es recoger todos los antecedentes, como te he contado, y efectivamente preparar un informe. Y justamente el proceso de diálogo es parte del proceso diagnóstico con respecto al tema de la discusión sobre el sistema de pensiones. En enero, la Comisión deberá entregar las conclusiones del estudio que apuntan a mejorar las pensiones que recibe cada chileno que hoy se jubila con un monto promedio de 197.000 pesos.